Bienvenidos Continuamos con este curso de iniciasión en la guitarra Hoy vamos a hacer un ejercicio muy sencillo Un ejercicio de digitación Con los dedos índice y medio de la mano derecha Y con los dedos 1, 2, 3 y 4 de la mano izquierda Para ello vamos a comenzar tocando el Mi al aire libre La sexta cuerda Esta cuerda es la más grave de todas Luego con el segundo dedo de la mano izquierda Vamos a hacer el Fa sostenido Luego con el cuarto dedo de la mano izquierda Vamos a hacer el Sol sostenido en el cuarto traste Luego hacemos el La al aire libre en la quinta cuerda Y tocamos el Si con el segundo dedito En el segundo traste de la quinta cuerda Y volvemos a comenzar Vamos a hacerlo lentamente Mi mi fa fa sol 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 Ese sería el primer ejercicio Ahora vamos a hacer el segundo ejercicio Que es a partir del La La quinta cuerda del aire libre con el dedo índice Luego hacemos el Si Con el segundo dedito en el segundo traste Y el dedo medio en la mano derecha Luego el Do sostenido con el dedo índice En la mano derecha y el cuarto dedito en la mano izquierda En el cuarto traste Luego el Re, la cuarta cuerda del aire libre Y el Mi en el segundo traste de la cuarta cuerda Sonaría La La Si Si Do Do Re Mi La La Si Si Do Do Re Mi Y a continuación hacemos el tercer ejercicio a partir de la cuerda Mi Tocamos el Mi en la cuarta cuerda del segundo traste Con el dedo número 2 De la mano izquierda Con el dedo índice de la mano derecha Ahora el Fa sostenido Con el dedo medio de la mano derecha Luego el Sol sostenido Tercera cuerda Dedo índice de la mano derecha Ahora el La Con el segundo dedito en el segundo traste de la guitarra En la tercera cuerda Y el Si en el cuarto traste Y volvemos al Mi BIN BIN BAM BAM BASOL SARS YOLA ZI BIN BIN BAM BASOL SARS YOLA ZI BIN BIN BAM BASOL SARS YOLA ZI Bien, si te ha gustado este video Dale like, suscríbete, activa la campanita Nos veremos en la próxima sesión